Mira el pasillo que tenemos que dar, miren. El 2018 estoy esperando por esto. Una ensaladita. Y oficialmente gente, estamos en el crucero. Llegamos aquí, es lo que es nuestra embarcación, como se dice en inglés. Nuestro check-in. Hola Mayra. Venimos a pasarla bien. Vamos a estar aquí cuatro noches y cinco días. Nada, vamos a pasarla bien. Este es el primer video. Vamos a ver varios videos. Seguimos el video. Y ya pasamos seguridad. Eso no se puede grabar jamás. Ni en un aeropuerto, por si no sabías tampoco. Me pasa sin grabar, mejor dicho. Welcome home to the world. Bienvenido casi a Urno. Y una de las cosas que nos dimos de cuenta, ¿verdad Mayra? Es que cuando tú vienen en pasaporte, ellos te tiran una... Te toman una foto. Para aquellas personas que vienen con el certificado de nacimiento. Porque puedes venir con el certificado de nacimiento porque ni siquiera sabía. Y eso lo sé porque cuando tú compras el crucero, ahí te preguntan cómo usted va a estar viajando. Una de las cosas que me di de cuenta es que aquí abajo en el check-in, ¿ves? Te daban la tarjeta esa para tú pagar los cruceros. Cuando usted viene a los cruceros, usted paga. Usted pone la información sobre tu tarjeta de crédito ahí. Y cada vez que usted usa esa tarjeta, usted paga, consume lo que quiera dentro del crucero. Y de ahí se lo coja. Pero esa tarjeta antes la daban por aquí, ¿verdad Mayra? Sí. Y ya nadie aquí en la fila, nadie en la fila la tiene. Y me imagino, no sé si nos dan arriba en el crucero. No sé cómo funciona eso. O puede ser que estén en el camarote. Ahora sí gente, vamos entrando. Una cosa que no... ¡Hola a todos! Una cosa que sí hacen es que justo allá afuera tienen una cámara con reconocimiento facial. Y te abordan el crucero. Es sumamente rápido. Nos llevamos aquí y... Ni treinta minutos gente. En serio. Llegó el Uber, nos bajamos, tiramos la maleta, entramos y ya estamos a vuelo. Mira. Ahí está el crucero. Ahí está el crucero. Y oficialmente gente, estamos en el crucero. Oficialmente ya estamos en el crucero. Estamos adentro gente. Ahorita vamos, lo que vamos a hacer es que más tarde vamos para arriba. O para servicio de cliente a preguntar si hay un upgrade. Y estamos aquí en el deck número 4 gente, para hacer el safety drill. Vamos. How you doing sir? Alright. Thanks, other side. This side, okay. Ya me guío para acá. Al otro lado del crucero. No sé, me imagino que ahora lo están haciendo así. Para avanzar. Antes está poniendo, pero nada. Vamos a ver aquí. 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 Tenemos que ir para el Master Station H. ¿Ves? Master Station, ahí para ver. Tenemos que buscar el H. Para hacer nuestro safety drill. Está ahí. Este es el de. Este es el de. Este es el de. Este es el damit. Este es el tac. ¿Quieres un más chute? ¿Quieres un más chute? Puedes un more chute? Sí. Gracias, señor. ¿Y el brindar? Gracias. Y el brindar. Gracias. Ok, gracias. Y llegamos ya al Lido Deck gente, esta gente ya está, no hay nada, esto está vacío, bueno hay gente si, pero esto está vacío, vacío. ¿Cuál es tu papel? Toma, vamos, cuéntame el mío. Mira, eso está bueno, mi amor, es saludable. Gente, yo creo que aquí yo subo unas cuantas libras, viste. Yo creo que aquí yo subo unas cuantas libritas. Ya mismo les muestro, ya mismo les muestro. Bueno, ya estamos ahí allá, picoteando, fue la primerita. Así mismo, así mismo te cogen en el vino. Romponche, es el primer día, pero déjame llegar, déjame llegar. Gente, esta va a ser nuestra primera comidita. Tengo jambalaya, tengo cosla, cosla, no sé, se me olvidó el nombre en español. Repollo. Repollo. Y una lasaña y a mí me encanta el salami, yo soy una persona, a mí me encanta el salami, y estamos aquí, mira, mira lo que está detrás de mí, la ciudad de Miami. Entonces, Mayra, ¿qué cogiste? Una ensaladita. Con un cantito de lasaña. Mmm, la jambalaya está en el ringo. Gente, perdónenme, pero lo que más aquí va a comer, no lo que viene aquí es a comer a la mañana. Cuando usted está a bordo, usted tiene que bajar esta aplicación que es de Carnival. Creo que se llama Carnival Hub. Entonces, vamos a guiar a ustedes por aquí. Esta es la primera vez que yo hago esto. Bueno, no es la primera vez. Muy bien. I'm ready. Ok. Y poner esa información, esa parte, pues no se la voy a encender. Pero aquí está. Ya estamos. Y aquí está todo. Y aquí también, esto es bueno cuando tú no traes radio. Esto es bueno porque aquí tú te puedes comunicar cuando, acuérdate que esto, cuando sale después al agua, usted no hay forma de cómo comunicarse en el barco. Y esto es bueno para que tú chatees con la persona que usted, la cual está. Creo que yo también pueda hacer un grupo ahí. Y aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si estamos en el piso 1. A ver si nuestro camarote está listo. Y a buscar nuestras tarjetas. Vamos a ver qué pasa. Ahí le enseñé un poquito el crucero. Alrededor le enseñé un poquito el área de comida. Y falta mucho más. Son 4 noches que vamos a estar aquí 5 días. Gente, llegué a la habitación. Y hay un problema. Las llaves no están aquí. Vamos a ver si miras aquí. Ay Dios mío. No es usted. Vamos aquí. Este va a ser mi habitación. Mira qué chévere. Tan, tan, tan. Y esto es todo. Ya está. Me miran cosas. Y ese macho lindo que está ahí soy yo. Aquí está mi tarjeta, gente. Ya vine a buscar a Mayra. Ya metí las cositas en la habitación. Y aquí está mi tarjeta, gente. Me estoy tapando aquí porque tiene un número mío. Es de miembro. Es de la llave del cuarto. Y con esto usted paga y hace lo que usted quiera. ¿Dónde estamos? En el salón de belleza. Estamos en el salón de belleza. Ya que la muchachita quiere un spa. Y le estamos enseñando pues. Podemos caminar por aquí. Donde ella se va a relajar en el día de mañana. Si Dios permite. No sé si se lo muestro en el video. Aquí está. En el cuarto. No sé si por aquí, gente. Te sientes aquí. Aquí te hacen la pedicura. Mira para el océano. Esto está bueno. Esto sí está bueno. Entonces por aquí tienen un treatment room. Un cuarto de tratamiento. Aquí está. Me imagino que es facial. Algunos cuartos de estos tuve hasta el truco. ¿Y Mayra? Yo creo. Aquí también hay un gimnasio. Entonces, aquí está el sauna. Aquí está el... Si te notas la cosa caliente. Sí, a mí me gusta. Claro. Esto es gratis. Tú puedes venir. Se siente calentito aquí. Ya. Mira qué lindo, Mayra. Mira qué lindo, Mayra. Este es el sauna. Este es el sauna. Muy bonito. Mira qué lindo. Se ve así de donde viene el día. Esto es alimado. ¿Eh? Esta madera, esta madera vuela nueva. Esta es la temperatura. Gente, y esto es el Sirenity. Esto solamente es adulto, solamente. Sirenity. Adult only. Aquí hay un madre. Donde yo estoy buscando. Ah, míralos ahí. A ver si están llenos o me sabe. Si están llenos o me sabe. Pero tú te acuestas, gente. Tú te acuestas ahí. A cogerlo. Tranquilito. Déjame ver si hay uno. Déjame ver si hay uno. Y esta fue la esquinita que nosotros conseguimos. No iba a llamar nadie. Quería aquellos asientos. Yo le decía a Mayra, Mayra, empuja a esa gente. Que se vayan allá. Dile que lo están llamando los familiares para que se vayan. Mayra por poco los empuja. Pero aquí está rico este. Está rico. Acostadito. Estoy acostadito. Que para allá. ¿Cacho? Ya mismo sale, salpa el crucero. Salimos, creo que a las 4. ¿Verdad, Mami, salpa? ¿Qué es lo que hará hacer? Antes. ¿Antes salpa? Creo que a las 3 o 3 y a las 24. Son las 2 y 34 de la tarde. Se lo estamos pasando rico. Ya nos vamos, gente. Ya nos vamos. ¿Por qué es el señor? ¡Apújame! ¡Apújame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí está el casino y todas esas cosas Aquí te tiran fotos ¡Va rápido! ¡Mérate eso cómo va! ¡Uy! Yo miro para allá afuera y me da como que miedo Anyway Y madre la está haciendo la fila del lobby I mean del guest service Pero yo estoy aprovechando enseñándole esto aquí Qué bonito Voy a pasar por allá ¡Mérate eso! ¡Wow! Está bien bonito Vamos a enseñarle esto por aquí Rapidito por aquí sin editar Sin editar porque estoy grabando Lo más corto que pueda gente para que ustedes no Se me canse ¿Me entiendes? Esto es un restaurante aquí Yo no sé si aquí es que me toca comer Pero yo tengo La hora que nosotros escogimos para comer Escogemos la hora que nosotros nos dé hambre Porque si puedes coger la hora Pero con esa chavienda Hay una a las 6 si no me equivoco Y después las otras a las 8 Eso a mí me gusta A mí me gusta pues Y a mi esposa Y a la hora que nos dé hambre Y una tiendita viviendo Solamente viviendo Acuérdate que aquí los precios es al doble Es al doble Mira este es Bacardín Le mando A ver si esto está bien 3 por... 2 Génesis Para la persona que vea Este es Génesis por 233 Yo nunca he probado Génesis 6 Génesis por 440 ¿Y esta cuál es? Este es Bacardín 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 2 por 64 dólares 2 por 64 dólares Aquí te voy a poner los precios Usted dice a la persona que le gusta tomar Mira este está 2 por 46 2 por 44 Hey then sir Me estoy quedando callada gente porque estoy viendo esto también por aquí Estoy bien Estoy bien Este es esta botella Esta botella está linda ¿No? Este es un bosca Yo estoy viendo la botella Una tienda de joyería gente Aquí una vez Hace muchos años Yo compré un Invista Y cuando chequeé Supuestamente que estaba en precio El Invista estaba más barato Más barato en eBay Así que no compra aquí gente Invista El muchacho El muchacho me acaba de decir Exacto Que lo pusieron afuera Y que había A veces hacen unas ventas acá afuera Y que hacían Que tenían Perdóname Tenían este Una venta ahí que al pasillo Como yo le digo Y que eran más baratos Y en bootes Cuando yo chequeé el mismo reloj afuera Me salía más barato Digo afuera en el website Estamos aquí en el ascensor Buscando esta firma Para ver si nos regalamos No ganamos un crucero Mañana vamos a una actividad ¿Qué lo dice? Uno nunca sabe Miren si uno ganamos un crucero entre el día Uno nunca sabe Gente Y cogimos el ascensor equivocado Y este Mira el pasillo que tenemos que dar Miren Hasta los últimos teatras Vamos a tener en la mañana Y ya está Me girar Vamos a abrir La balco Y ya está Ya está Me girar ¿Qué tal? Me girar ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué tal? Jeb ¡Que la balco! ¡Que la balco! ¡Que la balco! ¡Que la balco! Gente, esa señora Estaba Es que, gente, yo trabajo con clientes Y yo sé, la gente se pone estúpida Ella estaba enojada Porque le abrieron la maneta Y el gorrito estaba doblado Y entonces le estaba tirando el hombre Que limpia los cuartos ¿Qué culpa tiene el hombre que limpia los cuartos? Si le abrieron la maneta Él no fue Es que la gente va, no, es la gente Gente, sabía que también los cruceros tienen laundry Quiero que sepan que la plancha no se permite a bordo Porque eso es por un fire hazard Es por si acaso hay incendios Y ellos evitan que la gente traiga plancha o cosas así Una vez yo quise traer un steamer El steamer es la cosa esa No sé cómo se dice eso en español Yo lo conozco como steamer Es la máquina esa que tira vapor ¿Me entiendes? Esa máquina yo la tengo en casa Y normalmente la uso para las camisas del trabajo O para los blazers ¿Me entiendes? Entonces yo lo que hago Que siempre plancho Esta plancha está media chaval Está botando mucha agua Yo lo que hago Es que plancho toda la ropa En el primer día Así no tengo que estar Este, viniendo para acá todos los días Pues se me cayó la cámara De donde la tenía Pues como te digo Una vez traje un steamer Y se quedaron con él Y eso fue una vez un crucero Que yo tomé de Puerto Rico Tomé el crucero No sé si ustedes lo han cogido Pero siempre salía El Adventure of the Seas Lo tomé yo en el 2017 Y hasta ahora Esa es Esa ha sido El mejor crucero Que haya hecho en mi vida Gente Esta es la cámara aquí Tú la prendes ahí arriba ¿Ves? Pero lo vas a prender Porque trae una persona Y aquí es un laundry también La cual tú puedes lavar ropa Aquí está Y es I Am Tha Y estoy aquí Ironing Con mi nuevo amigo Sí, tenemos un nuevo amigo Que solo nos conocimos Unos minutos Sí Y empezamos a hablar Y ella vive en Georgia Así que Ella es mi vecindad Small world Y llegó la hora De comer gente Estamos aquí en el restaurante Le tengo ganas A un Carnival Melting Chocolate ¿Sabes lo que piensas en eso? Gente Es que tienen que probar Ese chocolate Ya mismo se lo voy a enseñar Y entramos al restaurante Gente Estamos al restaurante Nos metieron por otro lado Ok Pues ya nos van a llevar Ya Ok Déjame ver Cuando me lo sientan Esto aquí nos toca La 367 Una mesa bien bonita Oye Y déjame decirte Que está bien bonita María Vengo ahora A ver Una vuelta Para girar Y déjame ir No 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 Y déjame ver No 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 en el mismo plato gente Tú siquiera a ellos le piden, me entiendes, le piden, le piden, ellos te traen lo mismo que quieren. Porque el menú es variado. O sea, que puedes coger uno de este y uno del otro. Y ellos te lo traen. Así que cuando venga usted aquí, aproveche. Ahí está el de Mayra. Mayra dice que... ¿Qué es tu crema, Mayra? Usted ama cuando era antes la que fue. No sé si este es así, pero... No me apaga. Pero aún no voy a coger el sal. Este es el mío, gente. Es un pollo... ¿Cómo dice? Parmesano, ¿verdad? Algo así. Con pasta por debajo. Vamos a ver cómo sabe este. Seguro. Mira, gente, ve lo que te lo digo. No era que se comía la pechuga, pero como aquella pechuga era pequeñita. Me comí la pechuga nada más. Me comí la pechuga nada más. Pero esta empanada... Un pollo empanizado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí que es parmesano. ¿Y si es pollo creen? Chicken parmesano, a ver si te lo dice. Fija pa' eso. Pero está bien bueno, mano. Está bien rico, es la mamá. Está bien rico. Como el paguete y todo. Gente, y ese que usted ve ahí es el carne y el melting chocan. Esto es un chocolate caliente con un helado de vainilla. Vamos, María. Esto es lo más rico que hay. ¿Qué es el helado de vainilla? El helado de vainilla. Mantecado. Mantecado o helado, dos minutos. Esto es rico, gente. Me gusta los helados de vainilla. No, no. No, no. No, no. No, no. De 2018 estoy esperando por esto. Gente, nosotros acá vamos a salir de un show. Está bueno, pero eso yo no se lo voy a cargar. Pero nada. Nos vemos otro día. Hasta la próxima.